Estamos hoy y mañana con la protesta en los distintos centros asistenciales de la provincia. Hoy con gran presión en el hospital de niños por parte, según los compañeros, la dirección del hospital y junto con la gobernadora de la provincia que manda la gente a reprimir. Así que lamentablemente un gran malestar, peor el malestar que la gente tiene hoy en el día, más que le han mentido que le pagaron las guardias por los medios de prensa cuando le adeudan. Así que la gente va a empezar a reaccionar muy duramente al respecto. Así que ya nos informó, cada uno va a hacer su reacción individual. Y el interior que también tenemos la respuesta de que no se le ha pagado las guardias, le salieron a mentir y todavía le deben desde el mes de octubre y se ha pagado a unas que otras personas nada más. ¿Qué modalidad tiene este paro? Esquites de colaboración, se están atendiendo solamente las urgencias y emergencias internas, nada más. ¿Por cuánto tiempo? Se va a tener por 24, 48 horas, sería la medida de fuerza. Y bueno, esta situación lamentable, estamos esperando algunas respuestas del gobierno porque no la tenemos. La propuesta salarial que estamos pidiendo, el nombramiento del recurso humano, el pago de las guardias en tiempo y en forma, y no cumplió absolutamente nada y está mintiendo. Aparte, la desmantelación de los hospitales en los que es insumo y equipamiento. ¿De cuánto es el incremento salarial que ustedes pretenden? Nosotros estamos pidiendo el 30% del incremento salarial, la recomposición salarial, y con la deuda del 15% que quedó el año pasado pendiente el gobierno en darlo después del segundo semestre del 2012. No lo cumplió. ¿Qué tipo de presiones han recibido en el día de hoy por parte de las autoridades del hospital? Presión nos manda recursos humanos, planilla volante, que hay mucha gente que le van a poner artículo 88, si se retira, la presión de que estén en los servicios. Esto es lamentable. La gente tiene que trabajar, cada uno sabe que tiene que cumplir, qué es lo que cumple. Hoy también tiene derecho a reclamar, la constitución de la República Argentina lo dice así, y bueno, tiene que hacer valer sus derechos, deberes y garantías.